Lo que mencionábamos, el controvertido, este momento del transporte, ¿no? Exactamente, el pedido de emergencia del transporte urbano de pasajeros que pretende ya aprobar, perdón, y sancionar, ya llora o el oficialismo en el día de mañana en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Juan Negri, el concejal de la oposición de la Unión Cívica Radical, está en línea. Juan, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atender a Canal 10. Bueno, ¿cuál es la opinión desde el sector que usted comanda al respecto del proyecto de Sallora? Primero, muy preocupado, lógicamente. Segundo, les voy a dar una novedad. Ya no es solo la emergencia, sino que han ingresado dos proyectos nuevos, ayer a la siesta, que le dan amplias facultades a la SIOP y que le dan amplias facultades a la TAMSI. Además, ¿esto qué quiere decir? Hay un modo de esta gestión, que es evitar los controles, lógicamente, y el proyecto de emergencia, en definitiva, no resuelve absolutamente nada, porque todo lo que declara la emergencia ya lo tiene por el pliego el intendente como potestad para ejercerlo. Lo que estoy viendo con mucha preocupación es que, mientras los empresarios están cómodos en sus casas, recibiendo aún los subsidios, los vecinos siguen sin transporte hace 15 días y el interurbano está parado hace más de 90. Y el segundo tema, que creo que es muy importante, acá hay un modo de gobernar de Sallora que arrancó con los impuestas o que siguió después con los servidores urbanos, con los promotores de convivencia, y ahora con facultades exorbitantes a lo que es, como le dije recién, el ESIOP y la TAMSI, lo que marca un modo del no control. La salida, lógicamente, se vería dado en un marco de consenso mucho más amplio de que se está dando. Hoy recién vamos a tener comisión, irá el secretario, nos dirá lo que ya le dijo a los medios. Lo que estamos convencidos nosotros es que hay que buscar un sistema alternativo para Córdoba, yo le he propuesto, le hemos acercado propuestas en su momento en el contrato de transporte vía aplicaciones, ese era uno, y fomentar otro tipo de transporte, pero que esto hay que hacerlo con los productivos en la calle, lógicamente. Juan, le puedo hacer una pregunta para aquellos vecinos, para todos los cordobeses y que no saben específicamente cuál es la propuesta. ¿En qué consiste la propuesta del intendente de esta emergencia? ¿Cómo se llevaría a cabo y cómo afectaría a los usuarios? Bueno, los vecinos tienen que saber que con este proyecto lo que se busca más que todo es distraer la atención de ellos, porque el proyecto habla de generalidades, habla de amplias facultades, habla de más poder discrecional para el intendente, y esto que no quede solo en un reclamo, realmente es así. El proyecto no trata de cómo voler el transporte a la calle, que es la responsabilidad de Yajora y al que nosotros le pedimos, junto con el gobernador, que se hagan cargo del tema, y que nos digan qué quieren hacer con el transporte público. Claro. Ahora, ¿no es de sentido común y lógico en este momento de emergencia o de situación de pandemia declarar una emergencia por un año, concejal Negrí? No, por favor, ese es el error. En esa dicotomía han metido a la ciudadanía, no. No, justamente, ya tienen los pliegos de concesión del transporte público. Para eso hubiesen dado de baja las concesiones del transporte antes. ¿Saben cómo se sientan? En dos minutos se sientan los empresarios de la UTA y el municipio. Lo hubiesen resuelto antes. Ya tienen la potesta de hacerlo. La ordenanza habla de que ellos podrían recalibrar los recorridos de muchas de las líneas de colectivos, por las troncales y demás. Ya lo pueden hacer. La concesión del transporte público en sus pliegos ya los habilita. Ahora, lo que han estado es durmiendo la siesta durante todo este tiempo y esconder detrás de la pandemia un problema que viene hace muchísimo tiempo y que nos obliga a dar vueltas patas para arriba del sistema de transporte público. Creo que es no decirle la verdad a los vecinos de Córdoba. Entonces, lo que primero les pedimos es resuelvan el problema, dejen de habilitar actividades, porque en definitiva les dicen a los comerciantes que está fundido, que vuelvan a trabajar. Pero les prohíben ir al transporte público. Entonces, es un sinsentido. Están llenos de contradicciones. Tiene tres artículos la emergencia. Yo les quiero decir, lo que están viendo, no va a resolver absolutamente nada el proyecto. Lo que resuelve esto es la decisión política del intendente de hacerse cargo de una responsabilidad que es de él y de su ejecutivo. Y que no nos vengan a decir ahora que el problema de los subsidios, que viene hace muchísimos años, más en la época de este gobierno nacional, cuando el intendente Yajora tuvo en su equipo de jefe técnico a Bermúdez, quien hoy tiene cargo de todos los subsidios de la Nación, salvo que no le atienda el teléfono. Entonces, no queremos que en pos de la emergencia le mientan a los vecinos. El transporte tiene que estar en la calle. ¿Hay que rediscutir el sistema? Sí, tenemos mucha propuesta para eso. Pero mientras tanto, hay que devolverle al sistema la regularidad que necesita. Hay muchas actividades esenciales que utilicen el transporte público. Bien. La última consulta usted... De verdad, está llena de contradicciones. Usted decía que también ingresó un proyecto para el ESIOP y para la TAMSE. ¿De qué se trata, Negri? Bueno, todo es así metido por la ventana. Al ESIOP lo que quieren darles es mayor facultad. Acá hay un problema muy grande de esta gestión, que lo que no quiere es que la controlen. Esto ya pasó con la emergencia. Ustedes recuerden que ya estamos en emergencia previo a la pandemia. Después vinieron los superpoderes, como dije anteriormente. Después vinieron los servidores urbanos. Después los promotores de convivencia. Y ahora lo de la ESIOP y lo de la TAMSE. Entonces, hay un modelo que yo quiero alertar y que semana que viene les voy a entregar un informe del doble costo que pagamos en Córdoba. Entonces, al ESIOP le quieren dar más facultades para contratar en la obra pública. ¿Quién controla al ESIOP hoy? ¿Quién lo va a controlar? Y a la TAMSE lo han llenado de facultades a un directorio para que puedan contratar servicios que nada tienen que ver con su objeto. Por ejemplo... Entonces, vuelvo al inicio. Que nos digan qué quieren hacer. Que no le mientan más a la gente. Que no escondan en la emergencia un paro que no lo han podido resolver. Y que del lado nuestro, lejos de quedarnos en la crítica, le hemos dado alternativas al transporte público. Pero, lógicamente, los consensos en pandemia que deberían primar, en este caso, es atropello, no control, y llenarse de superpoder y facultad. Listo. Perfecto. Gracias, concejal Negri. Muy amable. Que tenga buenos días. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, el concejal Juan Negri, entonces, con la propuesta de este proyecto de ordenanza de emergencia, tiene los votos, el oficialismo, para aprobarlo en el día de mañana. La UTA va a llevar a cabo una protesta en el día de hoy con una olla popular. En un ratito vamos a ampliar los detalles. El proyecto es bastante breve, bastante escueto. El proyecto que ha ingresado ayer, precisamente, en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, dirigida, obviamente, al Viceintendente Daniel Passerini, bueno, donde hace referencia a que el primer párrafo es pura y exclusivamente, como verán ustedes, protocolar, el agrado de dirigirme a usted. Es el envío que hace ya, llora, obviamente, al Consejo Deliberante para que se trate este proyecto, ¿no? A los efectos de elevar a su consideración y tratamiento del presente proyecto de ordenanza relacionado con la declaración de emergencia del sistema de movilidad urbana y transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de Córdoba. Y el segundo párrafo ahí ya hace referencia a otras cuestiones, es decir, ¿no? Para autorizar, autoriza así al Departamento Ejecutivo Municipal a adoptar las medidas extraordinarias y urgentes necesarias, tendientes a la readecuación del diseño estratégico, técnico y operativo de la prestación del servicio, a efectos de garantizar el cumplimiento de necesidades de transporte insatisfechas, extensiones o nuevas vinculaciones en cualquiera de sus modalidades, establecer sistemas alternativos de transporte, modificaciones de frecuencias, rediseño de líneas, así como a disponer el ordenamiento de instrumentación del régimen económico financiero y toda aquella que tenga por finalidad asegurar la sustentabilidad del sistema y la movilidad y tránsito urbano en condiciones de generalidad, regularidad, continuidad, libertad de elección y accesibilidad de los usuarios a los diversos medios de transporte. Y el tercer artículo, y no hay más, son tres artículos nada más, hace referencia, autorízese al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer todas las medidas que estime pertinentes a los fines de garantizar la efectiva y regular prestación del servicio de transporte a los usuarios. Y el primero que hace referencia a lo que decíamos recién con el concejal Juan Negri, es por un año de la declaración de emergencia con la posibilidad de prorrogar un año más, no incluye ni a taxis ni a remises, que es una de las cosas que también se preveía, había rumrum y rumores de la posibilidad, no, está descartado, se corrió tema taxis y remises y lo que sí incluye obviamente es al transporte urbano de pasajeros. En un ratito trataremos de tener también la palabra del concejal del oficialismo, la palabra del oficialismo, por supuesto.